Buenas noches, nos hemos trasladado hasta la provincia de Santa Cruz, específicamente hasta la localidad de Río Turbio. A mis espaldas un lamentable accidente vehicular ocurrido a eso de las 10 de la mañana hora local, el cual involucra a 13 vehículos, uno de ellos con patente nacional, el cual sus ocupantes, dos adultos mayores, uno de 66 años y el otro de 64 años, fallecieron en el lugar. Información que nos entregó Gendarmería Argentina, hasta ahora sigue trabajando bomberos, sigue trabajando personal de tránsito de la policía para esclarecer los hechos de este lamentable accidente vehicular. Tres vehículos fueron involucrados, vuelvo a repetir, dentro de ellos una mujer de 31 años, la otra también con un acompañante de 53 años, también un hombre de 31 años con un acompañante de 22 años, ellos de nacionalidad argentinos. Hay un vehículo que es de marca Chevrolet Spark, el cual transitaban compatriotas nacionales, los que perdieron la vida en este lamentable accidente vehicular. Tuvimos la oportunidad de conversar con el jefe de la policía, veamos qué nos comentó sobre este lamentable accidente vehicular ocurrido acá en la provincia de Santa Cruz, la localidad de Río Turbio. El llamado fue alrededor a las 10 de la mañana, se recepcionó el llamado acá al personal de guardia, teléfono de emergencia sobre un siniestro vehicular ocurrido en la ruta complementaria 20, más o menos a 3 kilómetros de acá de la comisaría. Al arribar al lugar, en forma conjunta con personal sanitario, se constata la existencia de tres vehículos, en los cuales uno de ellos, con patente chilena, se encontraba volcado y con ocupantes en su interior. Lamentablemente, una vez que fueron examinados por el personal médico, se constató el deceso de los ocupantes. Asimismo, a posterior, habrán pasado dos horas, una de las personas involucradas en otro de los vehículos, lamentablemente, también pierde la vida una persona de alrededor de 30 años. ¿Las dos personas chilenas fallecen en el lugar? Fallecen en el lugar, se está tratando de establecer, eso lo determinó la justicia, a través de la pericia médico-legal de autopsia, las causales del deceso, si fue producto del golpe, del accidente, o pudo haber sido producto de alguna descompensación de parte del conductor, ya que fue un choque frontal entre el vehículo de patente chilena y uno de los vehículos de patente argentina. ¿La tercera persona falleció en el centro asistencial? Falleció en el centro asistencial una vez que estaba siendo estabilizada, se complicó su cuadro y, lamentablemente, perdió la vida allá en el centro asistencial. Bien, al momento del arribo, hablando de lo que es la vorágine del procedimiento, de las personas que había que asistir, que estaban todavía atrapadas en el vehículo, los que acudieron al lugar fueron personal de la comisaría de yacimiento de Río Turbio, que está bajo mi comando, el hospital local, el servicio de sanidad, acudió también personal bomberil, dependiente de la localidad de Río Turbio, que fueron los primeros en asistir al lugar del siniestro.